Bueno acá estoy, lo primero es, este video lo voy a hacer sobre Skype Respondiendo aquí al hombre Axel Nando 17 Que no sabe como instalarlo y pues no tiene ni idea de como hacer como es la vuelta Entonces, lo primero es verificar que nuestra cámara si este soportada Pues para los que quieren hacer como videollamada Pues que la cámara este soportada por Skype, la cámara que tengamos Entonces pues acá les dejo este link, lo dejarán en la descripción Y pues acá pueden revisar el modelo de su cámara, si funciona o no O sea acá esta toda la lista de las que funcionan De las que no funcionan pero haciéndoles pues algunos ajustes pueden llegar a funcionar Y las que definitivamente no funcionan Entonces pues eso Lo primero es verificar que nuestra cámara funciona Ya después podemos pasar al centro de software y Skype está Si no está por algún motivo lo pueden descargar de la página Eso no tiene gran misterio Entonces pues eso Lo descargan, es un paquete de Entonces lo instalan haciendo doble clic y ya está Si No es más Pues una vez instalado Ya pues podemos entrar a usarlo normalmente Aquí lo tenemos Esto pues lo voy a relacionar un poco con el video que hice anteriormente Que era integrar Pidgin pues el chat de Facebook y el de Messenger de Microsoft en Pidgin Yo aquí tengo una sesión que se llama Skype Si Entonces también para no tener que tener tantos mensajeros abiertos Simplemente uso Pidgin para coordinar todo Entonces lo más importante creo que hay que instalarle Hace rato que no veo El plugin Acá en el Synaptic Entonces vamos Acá Synaptic Buscamos Pidgin Y Acá más abajo nos dirá A Skype Que es este Entonces instalamos este paquete Y ya nos permite Acceder a nuestra cuenta de Skype Entonces como lo configuramos Vamos a cuentas Gestionar cuentas Ponemos añadir Y acá ya nos debe salir la opción de Skype La normal Entonces cogemos la normal Nombre de usuario Yo no sé qué Y Igual nos toca abrir Skype O sea de manera independiente Si Por eso simplemente nos pide el nombre de usuario Y una vez O sea arranca Skype Pues lo que hace es coordinarme acá Me pone los contactos que están en línea Los que no Y puedo gestionar las llamadas Desde Pidgin Las va a mostrar Por ejemplo voy a hacer la llamada de prueba Entonces vamos acá Por ejemplo hago doble clic Y me abre el chat Normal como una cuenta de Pidgin Pronto acá en la conversación Entonces le ponemos No sé Call Entonces le ponemos acá la llamada Y vemos como se me abre acá ya lo de la videollamada Hola Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype Después de la señal Por favor grave un mensaje de hasta 10 segundos Después su mensaje será reproducido de vuelta Entonces como podemos ver Entonces como podemos ver pues está normal la videollamada Estoy haciendo la llamada de prueba Grabándome a mí mismo No sé cuánto tiempo se demora esto Ya Si es capaz de oír su propia voz Entonces ha configurado Skype correctamente Si oye este mensaje solamente Si oye este mensaje solamente Y no escucha su propia voz Significa que algo no está bien en los ajustes de sonido Por favor Revise los ajustes del micrófono O puede visitar Skype.com Para obtener más ayuda Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Listo Entonces vemos que podemos hacer llamadas Todo normal pero gestionado Todo desde Pidgin La otra parte es Pues directamente en Skype Poder ver las opciones Configurar nuestra cámara Entonces vamos acá a opciones Se nos abre el menú Entonces bueno Estos son Cositas Detalles Pues que son muy sencillos Pues la parte que es medio importante Es acá el sonido Igual esto pues ya en las últimas versiones de Ubuntu Tiene pulsadio ya completamente O sea Tiene soporte completo Entonces Siempre es pulsadio Pulsadio Y ya Y la parte de video Entonces asegurarnos de que si salga acá La detecte Le ponemos acá prueba Y si funciona Acá estoy Solo que no hay luz Por eso se ve feo Y Pues eso Entonces es algo muy sencillo La instalada es bastante simple también Y pues hasta otra Y hay un poco de鬱 procede